Bien, buenas noches. Yo seré breve. Yo poco tengo que decir de don Jesús. No quiero... Ya ha sido suficientemente ponderada su obra. Yo conocí a don Jesús hace 16 años. Yo era un socialista, era un marxista y leí, bueno, de otras cosas. Leí uno de sus libros, estaba haciendo mi tesis sobre la burocracia, soy un experto, aunque lo parezca, en administración pública, y lo sigo siendo. Pero un buen día calló en mis manos un libro de socialismo de Mises y un libro de un señor que yo no conocía de nada. Nunca nadie nos había hablado de esto, nunca jamás nadie nos había hablado de esto, nunca nadie jamás nos había hablado de la imposibilidad del socialismo, de los debates del socialismo. Pensaba que el socialismo era una cosa de gente buena y bastaba con coger así, repartir, quitar a los ricos, dar a los pobres y hacer todo igual. Y este buen señor, este profesor que tengo aquí delante, pues decía allí que era imposible, efectivamente. Tanto me convenció que lo puse de texto durante muchos años en mi asignatura y sigue siendo el libro central de mi asignatura para explicar políticas públicas, para explicar como todas y cada una de las políticas públicas son literalmente imposibles. Yo no quiero ponderar a don Jesús por su libro de socialismo, ya será suficientemente ponderado. Yo no quiero ponderar a don Jesús por el libro sobre el dinero, que es un libro que me parece fantástico, es un libro que leí varias veces, lo regalé, lo distribuí, lo enseñé muchas veces, como mis alumnos que hay aquí presentes sabrán. Tampoco quiero ponderarlo por eso. Yo quiero ponderar a don Jesús por lo que me enseñó, no solo por nuestra teoría, me enseñó a vivir como un libertario. Yo recuerdo cuando lo llevamos a Santiago, fue la primera vez que yo oí hablar una crítica coherente de la guerra, es un valiente. Fue la primera vez que yo oí hablar en términos liberales de la secesión, es un valiente, dicho a contracorriente en estos mundos. Fue la primera vez que oí decir que el demonio es liberal y Cristo es capitalista, anarcocapitalista. Y eso se lo oí a él, porque no es solo, no es solo que te enseñe alta teoría, no sé qué, los ciclos, no sé qué, una crítica a la liquidez, a las teorías de la liquidez. Y de la banca libre, no, no es eso. Yo aprendí de él a ser un libertario y me enseñó efectivamente que el Estado lo peor que tiene es la guerra. No solo es que hay, vamos a intervenir el precio de la patata o el precio de la col, que poco libre. No, la guerra es la peor de los daños que hay. Se lo aprendí a él cuando yo era un neocón, como saben algunos aquí presentes, cuando yo defendía así los Estados y otras cosas. Aprendí estas cosas todas de él, a ser un libertario. Y siempre voy detrás de él, porque siempre me gana, siempre es más rápido que yo. Todo lo que hace él, acabo el tiempo, acabo entendiéndolo y siguiéndolo, porque me cuesta entenderlo, porque él es más listo que yo, es más inteligente que yo, es la gloria de la escuela de usted acá en España. Por eso, don Jesús, la lucha continúa. Don Jesús, como decía el viejo Álvaro Conqueiro, mil años más para don Jesús. Don Jesús, ¡viva don Jesús!